¡Hola a todos! Hoy tenemos mucha sopa, sopa de brócoli con huevo, pollo, apio y fidelito, que por cierto que voy a subir la receta nueva de una sopa con pollo pero con seta, al igual de brócoli y huevo, pollo y seta. Bueno Cristina, muchas gracias Sana. La verdad es que la sopa me ha salido bastante buena. He hecho esta mañana el caldo, que subiré a la receta de cómo hago el caldo, que no tiene mucho misterio, es como ya esperé, pero está muy bueno. Lo único que quema es una barbaridad. ¿Y qué? Lo he preguntado esta mañana, pero ¿os ha tocado el gordo o no? Bueno, ya creo que habréis comprobado los premios de esos. A mí lo he vuelto ahora a comprobar y nada. He comprado dos boletos, me han regalado dos y de cuatro boletos que llevaba, no me ha tocado ni un duro. Aria, cena una sopa de fideos con pollo, huevo, apio y brócoli. Flecha, gracias por seguirme, que de hecho eso, acabo de subir aquí a TikTok una receta de sopa de pollo con seta y fideos. Obvio, la boda, muy bien, muy bien. Paso volando. O sea, a mí 20 gama ha tocado. Ostras, pues, enhorabuena. Qué suerte, tío. ¿Hidrato por la noche? Hidrato por la noche, sin problema. No pasa absolutamente nada. A no ser que tengas hidratofobia. Si tienes hidratofobia, sí que hay un problema. Pero no el hecho de comer hidratos por la noche, sino por el hecho de tener hidratofobia. Sopa con brócoli, huevo, un poquito de ajo y un chorrito de limón también, que no lo he dicho. Pollo y fideos. En teoría son para quemarlo. Pues, lo almacenaré en forma de glucógeno y mañana lo transformaré en glucosa para quemarlo. ¿Hidratofobia qué es? Pues, miedo al hidrato de carbono. Es gente que le tiene miedo a los macronutrientes. Va a dejar el aire bonito con el brócoli y huevo. Más calentito, así no tengo que enchufar el calefactor. Haría el trabajo de dietista. Tiene la calentita y dormir con las mantas. Con las mantas. Por supuesto. De hecho, hoy estaré una nueva serie de Disney, la de What If? Así que me pondré el capitulito de What If? Un poquito de play y me quedaré dormiendo seguro jugando a la play. Que ya por hoy hemos hecho bastante dieta. ¿Qué opinas de la dieta de recorte de Andrea Cola? ¿Qué quieres que opinas sobre la dieta de recorte de Andrea Cola? ¿Qué opinas sobre la dieta en concreto? ¿Qué opinas sobre ella haciendo la dieta? ¿Qué quieres que opinas? Gardasju Ibra Estudié grado superior de dietética y tafá Soy dietista y también entrenador personal. Y tu novia pues yo no es mi novia, yo es mi mujer y ahora estás con los amigos, que he quedado. Jessica ¿Come hoy sopa de pollo con fideos a pies blondes, huevo y ya está? ¿Cuánto tiempo deberíamos separar la última comida Y el momento de dormir para mejorar el sueño? Yo, en mi caso Te digo, tengo muy buen sueño Y puedo cenar Directamente dormir Y duermo genial Ahora, si no te sientas bien en comer Después irte a dormir Pues más o menos que pasen dos horas Que por lo menos no haga la digestión ¿Por qué cuando quedáis con los amigos no vais juntos? Porque Alba tiene a sus amigos Yo tengo a mis amigos Alba cuenta sus cosas a sus amigos Y se cuenta entre ellos sus cosas Y yo le cuento a mis amigos Mis cosas a mis amigos O sea, hay que estar separados también Hay que darse espacio ¿Y yo aquí con qué va? Pues que aproveche el que va Muchas gracias, Jorge La pasta por la noche engorda A ver, explícame por qué la pasta por la noche engorda Acorda, a ver, el brócoli a mí me encanta Está muy bueno Yo quiero hacer dieta antiinflamatoria Pues mira, dieta antiinflamatoria Es comer de todo variado Y hacer ejercicio Evitando lo que son Lo ultraprocesado Eso es una dieta antiinflamatoria Estoy a fondo en los trastornos alimenticios Del lado psicológico No porque no soy psicólogo O sea, por eso siempre cuando alguien me viene con un TCA Sí que me informo Leo sobre el tema de trastornos alimenticios Pero para eso está el psicólogo Que es el que trabaja Y coopera conmigo Para el tema de trastornos de TCA Están casados Pero son dos personas individuales Exacto Yo creo que ahí Es donde está la clave Para que las relaciones duren Vamos, Alba y yo Llevamos de momento 10 años Muy contentos Nos hemos casado ahora mismo Y tenemos plan de seguir Y renovar Muchos años Así que ya te digo Yo creo que la clave Es no ser tóxico Confiar el uno en el otro Y darnos espacio Cuando retienen muchos líquidos ¿Qué recomiendas para eliminarlos? Pues ver el motivo De por qué se retienen esos líquidos Yo como de todo Lo que hago es muchísimo ejercicio Está genial Ahora Importante ¿Se hace ejercicio para poder comer de todo? ¿O se hace ejercicio por diversión? Porque yo por ejemplo Hago ejercicio por diversión No para poder comer de todo Adela, gracias por seguirme Liz, gracias por seguirme Una pregunta Para regalizar ¿Tienes que comer sano? ¿O puedes comer lo de siempre Pero reducido? A ver ¿Qué es lo de siempre? Yo como lo de siempre Y como nutricionalmente interesante O sea Es que Tenéis que eliminar el concepto de Sano e insano Porque no hay nada sano Ni nada insano Hay alimentos nutricionalmente interesantes Y nutricionalmente No interesantes Laura Yo con mi novio soy igual que vosotros Y si la confianza y el respeto Es La clave para que dure la relación Así que Me alegro que Lleguéis una buena relación Y tu mujer Con los amigos ¿Qué ejercicio haces? Pues hago entrenamiento de fuerza Y Jiu Jitsu Cuenta cómo lo has hecho Pues mira He salteado El brócoli El apio Y un ajito Le he añadido el caldo casero Que he hecho esta mañana Unos fideos Pollo Y huevo batido Se me hace a todo Y a comer Cementamos la grasa Para facilitar La reducción De la grasa corporal ¿Cuántos cargos reducir? No entiendo Cementamos la grasa Para facilitar La reducción De la grasa corporal No entiendo Eso Ya sin fit boy ¿Me puedes contestar? Aquí Eder Gracias por seguirme Consumo omega 3 Y me empezó A mejorar El rendimiento En el entrenamiento ¿Tiene algo que ver? A ver El omega 3 Es un ácido graso Esencial Que a nivel hormonal Es imprescindible Por lo tanto Puede que note algo En el rendimiento Puede que A la suma de factores Que haya mejorado La alimentación Haya Suplementado Con Omega 3 Porque a lo mejor No tomabas El suficiente omega 3 Con alimentación Pues note esa mejora Eder Gracias por seguirme Yo he cenado Fals arroz de coliflor Y filete de ternera Y un trozo de chocolate Yo esta mañana Me he merendado Un trocito de chocolate Tiene buena pinta El falso arroz de coliflor Yo lo hago Cuando no hago Fals arroz Hago como una miga De coliflor Siempre dice a todo Comer de todo Y ejercicio Es que Es eso Alba O sea Si quieres una cosa Más específica Me escribes Acastanfit Guión bajo Que es mi instagram Y te hago una dieta Especifica para ti Pero no pretendas Que haga una dieta Especifica Para ti Porque no conozco Tu contexto Ni sé nada sobre ti Por lo tanto Lo que hago son Dar consejos generales Si son dudas generales Pues intento resolver Esas dudas Que muchas veces Son bastante interesantes Y otras veces son Bastante obvias Si quiero perder peso Que hago Ejercicio Y comer bien Si quiero ganar peso Que hago Ejercicio Y comer bien Es que no hay otra SLF Gracias por seguirme Lulica Vanillas Gracias por seguirme La sopa La subiré De hecho La he grabado Esta mañana Así que subiré Como hago la sopa Ahora TikTok Acabo de subir Una receta De sopa Con seta Y fideos Y pollo Por si queréis Hacerla ¿Cuál sería tu diseño Perfecto y sano? Pues mira Para mí Mi diseño Perfecto Es el de los fines de semana Cuatro Cuatro tostadas Una de mermelada Con queso untar Otra de mantequilla Cacahuete Otra de jamón Con tomate Y otra De tomate Con aceite Eso es Para mí Mi diseño Perfecto Y un café Con leche Y listo Hola caballero Gracias por seguirme Hoy es precama Hoy es precama A mí el deporte Me ha ayudado mucho Con la depresión Que tenía Y ahora Se ha vuelto un hábito Es que esa es la clave Aparte de mucha gente Que va por el físico El deporte No es solo por el tema físico Es a nivel mental Ayuda un montón de cosas O sea que Es que el deporte Es totalmente necesario No para tener El abdomen más marcado del mundo Nano María José Tizón Gracias por seguirme Hola Luz Dieta Keto Lo que hacen todos los gurús Yo como no soy un gurú No hago dieta Keto Fíjate Cenando Fui a día por la noche Y aquí sigo ¿Cuál es la comida Que te gusta Sana O no tan sana? Pues mira La comida que a mí me gusta Es el salmorejo La paella Y la fideuá O sea Son mis Tres fundamentales Muchísimas gracias Por recomendarme Puedo recomendarme Dieta Keto Es lo que hacen todos los gurús ¿Qué pasa si se me caen Las muelas del juicio Y no voy al dentista? Pues que no tendrás Dos muelas del juicio No sé si quitarme de gym O no poder engordar Por los hormonas tiroides A ver Si te tienes que quitarme de gym Porque no dispones De la economía suficiente Para poder parar En algún gimnasio Quédate Sigue haciendo el deporte Busca formas de hacer entrenamiento De fuerza Ya sea Flexiones O como sea Pero sigue moviéndote Ahora Si es por el tema del tiroides Sigue entrenando Sigue haciendo fuerza Nada deporte Por el tema de Perder peso O engordar Porque cuando Como poca cantidad Se me hincha muchísimo La barra de la barriga Pues habría que ver Qué estilo de vida Que alimentación lleva O aviso De que Puede que caigan Como Tres o cuatro cazos O sea que No os asustéis El segundo plato Cereales con leche de pre-cama Depende de qué cereales Pero podrían ser interesantes Yo voy a tomarme Un porris de avena Con proteína De pre-cama Luz Tengo mucha ansiedad Pues para la ansiedad Lo que recomiendo siempre Es un psicólogo O sea es el que te puede Dar herramientas Para solucionar esa ansiedad Un ditizer No te puede dar herramientas No Estás esperando Segundo plato Pero es que Tengo aquí La olla Lo que pasa es que Queda feo Lo que comes Directamente de la olla Pero Es que esta es olla Para mí Mis planes para Nochebuena Pues Jugar a la play Y luego ir a la casa De mis padres A comer con mis padres Y con mi hermano Y luego ya después O no comer A cenar Después de cenar Con mis padres Que cenaremos prontillo Me iré a casa de mis suegros Con Alba Que estará allí Con mis suegros ¿Por qué cada vez Hay más personas Alérgicas a la lactosa Al gluten? No sé si es que Cada vez Hay más personas Alérgicas a la lactosa Al gluten O que Cada vez se diagnostican Más personas Con intolerancia Y además Cada vez hay más personas Que se autodiagnostican Con intolerancia La carne roja Es buena o mala Para la endometrosis Pues tendría que leer Sobre ello No sabría decirte ¿A qué juegos juegas? Pues mira Tengo ahora mismo El God of War Hay dietas Para mantener La tensión arterial O bajarla Más que dieta Alimentos Que te puedan ayudar Pues Una alimentación Como alimentos Más alto en sal O más bajo en sal Te puede ayudar Y el ejercicio Obviamente Imprescindible Te vas a comer todo Pues comeré Hasta que ya no tenga hambre Puede que sí Estoy comiendo una sopa de Pollo con fideo Brócoli Apio Huevo Y ya está Alimentos buenos Para equilibrar El tiroides Pues depende De lo que tengas Si tienes Hiper O hipotiroidismo Hay alimentos Que son Interesantes Para el hiper Y alimentos Que no son interesantes Para el hipo Por ejemplo Para el Hipotiroidismo Es interesante La sal yodada Para el hiper No es interesante John Chu Gracias por seguirme Muchísimas gracias Jorge El hígado Lo consumo Tres veces A la semana Me dicen Que por los metales pesados Es mejor una vez A ver Yo por ejemplo No abusaría De consumir hígado Todos los días Si lo consumo A través de la semana A ver El hígado es muy bueno Pero mejor Con una vez en semana Genial Si hay hipotiroidismo Pues sal yodada Y evitar por ejemplo Alimentos como El brócoli Coles Etcétera Ahora mismo Que no me lo sé De memoria Te tendría que mirar Y decírtelo Bueno Ana Hoy cenamos Una sopa de fideas Con pollo Huevo Brócoli Y apio Y creo que ya está No En el hipertiroidismo Evitar alimentos Altos en yodo En el hiper En el hipo Pues consumir alimentos Con yodo Mañana En el pan Con aguacate Atún Tomás de cherry Y no huevo Cocido Riquísimo Yo lo que hago es Para el señor Me hago otra con huevo Que lo que hago es El huevo Lo cuento En un cazo O sea Lo cuento en un cazo Lo abro Le quito la parte Más líquida de la clara Me quedo con la parte Más densa de la clara Lo echo A un cazo De estos típicos Como Como este de aquí Lo echo Y lo sumerjo En la olla Le echo un chorro De vinagre Lo voy moviendo Y luego lo vuelco Y una vez que lo vuelco Se va haciendo lo que es El huevo Y se queda espectacular Las aceitunas son sanas Depende de qué aceituna Pero si son naturales Son nutricionalmente interesantes Como todo No hay que usar de ellas Luna ¿Cuándo me caso? Me casé hace dos semanas Martín Para mí te voy a decir una cosa Para que reflexiones ¿Cómo ves hacer Un chenmil a la semana? Si ves necesario Hacer un chenmil a la semana Es porque vives Preso De una dieta Porque vives Con una dieta Muy estriza Por lo tanto Necesitas un día De libertad De esa dieta En cambio Si llevas una dieta flexible En la que puedas comer De todos Alimentos que te gustan Que disfrutes de ellos Que sean nutricionalmente interesantes No verás necesario nunca El hecho de Hacer un chenmil De hacer un día Que rompa con todo Para poder Digamos Seguir con Esa dieta Tanta en este vista Entonces mi recomendación Es no hacer chenmil Comer todo Comer variado Si un día te apetece un helado No verlo como un chenmil Sino que verlo como Un día más De tu dieta En el sentido de que No es un hábito No lo haces de forma habitual Te lo disfruta En ese día Ha metido un helado Y listo No pasa nada Pero olvidarse De lo que son los chenmil Pues joder Subí la receta O sea La subí hace mucho tiempo La del huevo Mañana si me veo con ánimo Lo mismo lo grabo ¿Haces dieta personalizada? Alex Me dedico a ello Y lo he dicho Si queréis información Sobre cómo trabajo Con un tema de dieta personalizada Me podéis escribir Acastanfit Y en bajo Hoy Alba ha quedado Con su amigo Yo no lo veo así Creo que es cuestión De preferencia Yo a toda la gente Que llevo No le pongo un conchelmil Le digo que disfruten Y que aprendan a comer Hablo de población general Que lo único que busca Es mejorar Lo que es la composición corporal Sois novios Alba y yo no Alba y yo ya somos Marío y mujer Buenasanas Que tengas feliz navidad Feliz fiesta Y nos vemos ya el lunes Muchas gracias por pasarte Si es que voy a salir El sábado por la noche Me voy a comer Lo que me merezca Prefiero ser estricta Pero ve Ya tienes El gusanito en la cabeza Mandándote señales De Oye Que esta noche te va a pasar Mañana ten en cuenta Que tienes que compensar Porque si esta noche te pasa Que sepas que va a echarlo todo A perder Así que Ándate con ojo Porque mañana Tienes que volver A tu dieta super estricta Y con eso conseguimos Un problema Buscamos Un TCA Por lo tanto Evitando ese tipo de conducta Evitaremos Tener TCA Yo por eso no estoy nada a favor Del tema de los 1000 Si te vas a ir de fiesta Un sábado Vete de fiesta Siempre y cuando lleves Siempre una buena alimentación Luego vuelve a la normalidad Por un día que te vayas de fiesta No va a echar nada a perder No hacer alguna vez Un 1000 En alguna comida Es que yo no considero Nada a un 1000 Me he tirado nueve días en Roma Y he estado comiendo Pasta Y pizza No he comido otra cosa Y he comido cannoli Y he comido dulces Eso es un 1000 Para mi no es un 1000 Para mi He comido He probado de todo lo que había No me he castigado Ni he estado pensando En plan de Bueno Pues cuando llegue a Córdoba Haré Cinco horas de entrenamiento Para poder quemar Lo que he hecho Y comeré solo Lechuga Comeré solo pollo y arroz Y listo No He disfrutado de Italia He comido de todo en Italia De hecho He bajado hasta peso Y aquí estoy Comiendo de todo Mañana me voy con mi amigo Que vamos a una pizzería A comer pizza El domingo Una noche buena Y el lunes de navidad Comeré y cenaré fuera Y no me va a pasar Absolutamente nada A ver Si Pero supongo Que el contexto también es importante Y los objetivos que tenga A ver Ya digo Si eres Una persona Que busca competir Pues obviamente La competición en la salud Ya sí que tenemos que ser Maestrizos ¿Qué te parece La rutina De no descansar nunca Porque es un ben de humo Ya está Exacto Si quieres mantener Una alimentación equilibrada O perder peso O ganar peso Con comer de todo Puedes hacerlo Soy estudiante de Nutri Y en diciembre Se come sano Y delicioso Exacto Se puede comer de todo Yo de hecho Voy a comer turrón Y polvorones Y voy a comer Nutricionalmente interesante A ver Si eres una persona Que tiene Colesterol hereditario Sí que tienes que Seguir Una hereditar Maestriz Y si tienes cáncer De colon Y si tienes diabetes Y si tienes Hiperpotasemia Y si tienes Hipopotasemia Y estoy hablando De contextos De personas Que no tienen Ningún tipo De patología ¿Cuánto tiempo Dedica al deporte? Pues mira De entrenamiento 45-50 minutos Es verdad Que con la pílula Se la pueden quitar Por no adelgazar No entiendes Raúl A diario De hecho Me impongo a hacer Si o si 50 minutos De entrenamiento Porque es que me sienta Genial No por el hecho de Estar más delgado Estar más fuerte Estar más marcado No Por el hecho de que me siento Genial cuando hago ejercicio Y hago ejercicio Y deportes Que me gustan Exacto La clave No es asesinarse O sea Por lo tanto Llevar una dieta Flexible Va a hacer que no te asesiones Cada persona Un mundo Yo por eso Cuando hago una entrevista De dieta Pues me gusta Conocer a la persona Si tú por ejemplo A una persona Que le gusta Llevar una dieta Estricta Y no Todo se suena Pues genial Pues se puede hacer Una chica La han dicho En el médico Que si quiere Tener la píldora Que tiene que adelgazar Dos o tres kilos Pues no sé Es que no entiendo Sobre eso Mira El caldo Está hecho Con hueso De canillas Con hueso De jamón Pues porque No va a ser aconsejable Le va a dar Un saborcito A jamón Que te mueres Si llevamos Por el cuarto plato Si estáis llevando La cuenta Cuarto plato Hoy Me he matado En Jiu Jitsu O sea Me he tirado Una hora Peleándome Con la gente Y estoy Que me muero De hambre Me he ganado La comida Alguna comida Que recomiendes Para Nochebuena Pues mira En mi Instagram Voy a subir luego Una receta Que es lo que voy a preparar De cena De Nochebuena O sea Es un solomillo Que está Que te mueres Cuanta cantidad Te comes de noche A ver Defíneme si es mucho o poco Porque para mi Lo mismo Eso está muy bien Cuando se tiene el periodo No se baja ni un gramo ¿Sabes algún método? Pues mira Se suele ganar peso Con el periodo Por el tema de retención De líquido Por eso Yo a mis clientes Antes se lo digo Cuando se pesan O toca pesaje La semana Prerregla Y la semana de la regla Que no se agobien Porque Lo que son medidas De cintura y cadera Varía una barbaridad Yo como normal El deporte que practico Era bicicarretera Dos o tres horas Sin parar Pues buen entrenamiento Mente Ángeles Ángeles Gracias por seguirme Para los barrios Poliquísticos Pues tendría que leer Si hay que reducir Los hidratos Lo que sí Hay un estudio Que dice que Haciendo ayuno intermitente Y entrenando fuerza Ayuda con el tema Del lo barrio Poliquístico Porque deja de producir Estrógeno Y puede ayudarte Hay un estudio Con evidencia Que dice que sí Que puede ayudarte El ayuno intermitente Katy Gracias por seguirme ¿Esto qué es? Esto es sopa ¿Qué podemos hacer Para no retener Tanto líquido? Puede evitar Alimentos altos en sal Moverse Hacer ejercicio Y evitar Ultra procesado Davinia Muchas gracias Estoy comiendo Una sopa de fideos Con brócoli Pollo Huevo Apio Y ya Recomiendo El ayuno 16-8 Si no eres capaz De llevar un ayuno intermitente No lo recomiendo O sea Si lo que quieres Bajar de peso Y quieres hacer Ayuno intermitente Para bajar de peso No te lo recomiendo O sea Haz ayuno intermitente Porque Te sientas bien Haz el ayuno intermitente Guay ¿Qué pasa? ¿Hambre con el ayuno intermitente? No lo hagas Yo he dejado de comer Arroz Y ensalada Porque he visto Que subo de peso Y es fastidia Pues muy mal ¿Hay algún alimento Que no te guste comer? Pues no Me gusta todo Crisina ¿Cómo he ido Los vuestros viajes por Italia? ¿Os ha gustado? ¿Volveréis? ¿No ha gustado? El viaje es muy bien ¿Pero volver? No volveremos ¿Por qué? Porque nos ha decidido un poquito O sea No ha gustado mucho Italia Pero íbamos con Las expectativas Tan, 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 tan altas Que nos ha decidido un poco Creíamos que Iba a ser mucho más impresionante Todo Nos ha gustado todo Obviamente La comida se come genial Recomiendo ir Pero de repetir No repetiríamos Repetiría A otros sitios Que he viajado Nueva York Repetiría a Tini Land Antes que Roma No hemos ido De una vez mía En Leire A Italia A Roma A Roma y Florencia De hecho no gusto más Florencia que Roma ¿Cuántos países ha visitado? Pues no he viajado mucho Antonile He ido a Holanda Que fui un día A una fiesta de trabajo Que me invitaron He ido a París A Tini Land He ido a Nueva York Romo Y luego por España Tenerife Tenerife Lanzarote Benicarlón Valencia Madrid Y ya está O sea que he viajado He viajado muy poco Bueno Virginia Llega muy tarde Me he comido ya Como cuatro platos De fideos Pues yo por ejemplo No me impactó tanto Ver el Coliseo Me impactó ver más El castillo de Dini Land O sea sonará una charlada Pero me impactó mucho más Ver el castillo de Dini Land Que Coliseo Hace mucho que fuiste a Nueva York Pues mira Fuimos justamente Después de que dejaran de prohibir Las mascarillas A En España O sea que fue El año pasado En 2022 Está muy guay Nos gustó mucho Fui con mi hermano Y la única pega que le pongo es La sensación de inseguridad Que tienes todo el tiempo De hecho el metro Pasábamos de cogerlo Íbamos andando a todos lados O sea hacíamos como Cuarenta mil pasos al día Nos vimos mucho de Nueva York Nos quedó mucho pendiente Nos gustaría volver Pero Mucho miedo No yo en Dini Land Me quedaría a vivir O sea me encantó Y mira que lo vimos todo Repetimos de todas las atracciones De hecho fuimos Fuimos Alba y yo En pandemia O sea es que estaba todo vacío Y podíamos montarnos En todo lo que quisiéramos Y repetiríamos Vamos Mil veces Miedo porque hay mucho pira Oficina Porque El problema de Nueva York Por ejemplo Es que no tienen Salud pública Es decir Que aquí en España Si tienen un problema Lo que sea Por muy mal que estés gestionado Por muy mala calidad Que te ofrezcan Te lo ofrecen gratuitamente Un psicólogo Un psiquiatra Lo tienen gratuito El problema de Nueva York Es que no tiene Ayuda psicológica Ayuda psiquiátrica De forma gratuita Entonces Gente que está Muy mal de la cabeza No puede ser tratada No tiene dinero Para pagarse esa medicación Y te encuentran Mucho loco Muchos joles Pues por la calle De hecho En el metro Uno Dentro del metro Metiéndose coca Otro con La churra al aire Meando Dentro del metro Y pegando voces No sé Un poco raro todo Y eso es la sensación De inseguridad Que teníamos en Nueva York Que era en plan De bueno Aquí viene uno Me saca la pistola Y fin O sea Estuvo chulo Lo que pasa es que No fue Lo que nos esperábamos O sea De hecho Tu ves Película Y es tal cual Todo lo que ves Las películas Es todo lo que pasa En Nueva York Es todo súper caro Pero ya te digo Nos gustó Nos moló Lo que pasa es eso De hecho tenemos Mucha neodos también Me vi yo De allí de Nueva York Pero siempre contamos Esa parte mala Entre comillas Que es todo lo que vimos De en plan Aquí la gente Está un poco pillada De hecho cuando fuimos Fue justamente Que hubo una explosión En Times Square Que explotó una alcantarilla Y nosotros estábamos En Brooklyn Y después Al día siguiente Volvimos de Brooklyn Porque fuimos a ver Un partido de la NBA Estábamos viendo La estatua de libertad Y la gente Me empezó a llamar Me empezó a mandar mensajes Diciendo que si estábamos bien Porque se ve que En Brooklyn Ese día Que nosotros estábamos En Nueva York Un hombre Había entrado Había pegado tiros Y decían que había Como un atentado terrorista Dentro del metro De Brooklyn Y de hecho ese día Estaba todo lleno de policía Claro en plan De tío Está pasando absolutamente Todo justamente Cuando estamos Aquí en Nueva York Y esa es la sensación De inseguridad Yo estoy en el aeropuerto Porque me voy a Nueva York Ahora tengo miedo Disfruta de Nueva York De verdad O sea Está muy chulo A mí me encantó Nueva York Repetiría de nuevo Después de volver de Nueva York A mi mamá Se lo dije Yo no sé si volvería Otra vez aquí Pero ahora con el paso del tiempo Sí que tengo un buen recuerdo Y volvería O sea Disfruta de Nueva York Hay muchas cosas que ver Hay muchas cosas chulas Es muy caro todo Te recomiendo que te recomiendo Te recomiendo que vayas A Lowlett De New Jersey Que te pillas un autobús Y vayas a Lowlett Y arrasas con todo Que los calzoncillos Calvin Klein Están súper baratos Y ya tienen un buen regalo Para las navidades Y por lo demás Pues listo Disfruta Aunque tienes esa sensación De inseguridad ¿Qué recomiendas comer Después de correr? A ver A un batido saludable Que a un batido saludable Y yo que mi sueño Es ir a Nueva York Pero no había pensado en eso Pues cumple tu sueño O sea Voy a Nueva York Y que te gustará seguro Lo que pasa Ya te digo Mi hermano y yo Íbamos andando A todos lados En metro Pasábamos por lo mismo De cogerlo Y luego a la hora de recogernos Pues a las 8 de la noche Ya estábamos metidos en el hotel O sea Ya más tarde de eso Me negaba yo De pasarlo en la calle Porque hay gente Con malas pintas Y allí el tema de pistolas Es a la orden del día Buena Silvia A Sierra Nevada No hemos ido O sea Fui cuando era pequeño He ido a Sierra Nevada Cuando era pequeño Pero Llevo años Años O sea Nunca he ido En plan de Hacer esquí O cosas así De hecho nunca he hecho esquí ¿Alguna verdura que recomiendes Para hacer sopa? Mira tienes espinacas Tienes brócoli Tienes clavacín Tienes apio Todas las verduras Pueden ser buenas Para hacer una sopa Yo estuve 12 días Y no vi Todo lo que quería Y me fue genial Nosotros vimos Todo lo que queríamos O sea Vimos la parte importante Estamos de hecho En ¿Cómo se dice esto? En la zona de De donde están Los brokers Y todo eso Donde bueno Estábamos donde está La parte de Del mercado De dinero Y Subíamos al centro Bajábamos O sea que vimos todo Vimos prácticamente Todo lo que queríamos Y hicimos bastante free tour De hecho Hicimos un tour En bicicleta Por Central Park Y nos contaron Historias allí De Central Park Esto es muy chulo Ya digo Lo que pasa que La sensación es un poco rara También lo que digo Por ejemplo Mi prima Me dijo Que fue hace muchos años En Nueva York Y me dijo Que es muy bien Que es guay todo Y fue hace poco Y me dijo Me dio la razón Me dijo Tenía razón Todo súper caro Y está un poco raro El ambiente Mira es que es Andorra Muy bonito Nos gustaría ir De hecho Yo tengo un primo Que trabaja cerquita de Andorra Nos gustaría ir Nos gustaría ir por allí Nerea gracias por seguirme ¿Qué edad tienes? Tengo 30 años ¿Y qué tal fue el alojamiento? En Nueva York En Nueva York Genial Fue en pandemia Teníamos desayuno incluido ¿Qué pasa? Que el buffet Pues no lo tenían Y nos daban como una cajita Con dulces Con un yogur Y una fruta Para lo que era el desayuno De lo que era el hotel No teníamos pegado Porque estaba chulísimo O sea chulísimo Era dentro de lo que era Era un hotel Y dentro de lo que Vivíamos en el hotel Que era para dormir Que no era para otra cosa 7 de la mañana Salíamos del hotel Y hasta las 8 de la tarde Nos volvíamos Y era de 7 de la mañana A 8 de la tarde Pateándonos en Nueva York Sin parar ¿Qué alimentos recomiendas? Para después Ya digo ¿Qué es un batido saludable? Leire ¿Qué alimentación recomiendas Para la esclerosis múltiple? Pues tendría que leer más Acerca de Alimentación Para la esclerosis múltiple Porque de hecho Llevo a gente Que tiene esclerosis Y No sabría a lo mejor Cómo tratarla Con el tema de alimentación Porque Hay tantos estudios Y tantos estudios Que no están demostrados Y tantas cosas Que no sabría decirte Buenas ¿Qué recomiendas Tomar a la noche en invierno? Una sopa Por ejemplo Riquísima Calentita Y listo Y bueno chicos Chicas Me despido Que tengáis buena noche Que tengáis buena navidad Que comáis con cabeza Disfrutando Y no pensando en Mañana voy a quemar Todo lo que he comido Que las prisas son muy malas Que disfrutéis de la familia Que son solo dos días Una cena Y una comida El desayuno lo podéis hacer bien La cena del otro día La podéis hacer bien La comida del otro día La podéis hacer bien Así que No hago bien Lo que son las comidas Navideñas Por el hecho de Comer un poco más O comer cosas Que no soláis comer habitualmente Comerla Disfrutarla Con cabeza Sin pasaros Y listo Así que nada Que tengáis Feliz Navidad Nos vemos Ya el martes Ya después de Navidad Y nada Que tengáis buena noche Chao, chao